hola que hay hoy con nuestros amigos de safrón vamos a hacer una receta rápida sencilla un aperitivo que no tardamos nada y que queda delicioso van a ser unos huevos a la gallega para ello vamos a necesitar unas patatas cocidas que las podemos conocer perfectamente nosotros o comprarlas si no queremos ni cocinar en estos botes que ya vienen cocidas los huevos lo mismo hemos cocido unos huevos durante 12 minutos con sal pero si no también podemos encontrar está en el mercado cocidos un aceite de oliva virgen extra que sea de muy buena calidad de nuestros amigos de safrón vamos a utilizar podemos utilizar o el pimentón que utilizaríamos para el pulpo que este plato sería como el pulpo de la gallega pero simplemente con huevos mucho teóricamente más aceptable por toda la gente que hay gente que no le gusta mucho el pulpo y le cuesta comerlo pues este plato es súper sencillo para los niños no tienen ningún problema o pimentón ahumado yo voy a utilizar el pimentón ahumado que de ese golpecito un poquito de sabor ah ahumado y como sal podemos utilizar sal en escamas maldon yo voy a utilizar unas sal con tomate con esencia de tomate que dará un saborcito también diferente a nuestro huevo con con patatas a la gallega pasamos inmediatamente a prepararlo si no conocemos nosotros mismos patatas que sólo tendremos que conocerlo durante 20 minutos con agua y sal no quitarles la piel porque así no se nos deshacen lo puedes comprar también en bote como he comentado hace un momento y nos ahorramos hasta hasta el proceso de cocerlas pero si no 20 minutos con agua y sal y tenemos nuestras patatas cocidas los huevos 12 minutos en agua hirviendo con sal y tenemos nuestros huevos duros pero lo dicho también podéis encontrarlos en el mercado cocidos y nos ahorramos hasta el proceso de cocerlos pero como veis este plato en media hora lo tenemos hecho y queda delicioso no hay ningún problema en hacerlo nosotros mismos en la cocina vamos a pelar tanto los huevos como las patatas y los vamos a filetear en rodajas finas cortados los huevos los reservamos a las patatas sólo hemos quitado la piel y con ayuda de un cuchillito cortamos rodajas más o menos como de un poco menos de medio centímetro que es más que suficiente para lo que queremos cortamos y ahora vamos directamente poniendo en el plato de presentación y hacemos una cama durante por todo el plato donde ponemos encima el huevo cuando tengamos ya todas las patatas puestas en el plato las rodajitas lo que hacemos es poner las rodajas de huevo por encima como si hubiéramos puesto el pulpo puesto el huevo vamos vertiendo un hilín de aceite de oliva por las patatas del huevo tampoco que quede excesivamente el graso pero sí que tenga contacto con con el aceite y ponemos el pimentón después de poner aceite de oliva virgen esta de nuestros amigos de sazron y con su dispensador que viene en el mismo bote espolvoreamos una buena cantidad de pimentón pero sin pasarnos obviamente queremos que tengas el toque de pimentón pero no que esté enterrado en pimentón no os olvidéis esparcir bien por todo el plato para que todo tenga contacto de pimentón terminamos poniendo un poquito de sal que puede ser sal maldón en escamas y como os he dicho yo voy a poner esta sal que viene con ese golpecito de tomate que le va a mí fabulosamente bien pues es un plato súper fácil sencillo y espectacular y para los aquellos que no les guste mucho el tema de del pulpo pues en estas fiestas también puede o en cualquier momento puede hacerse un platito delicioso con patatas pimentón y en este caso con huevo duro niños y cualquier persona que que eso puede perfectamente tenemos una buena cápita de sal y ya va a presentar y ahora nuestro plato de huevos de la gallega ha terminado como veis espectacular que podemos decir sustituimos el pulpo por los huevos casi todo el mundo es difícil encontrar a alguien que no le guste el huevo y las patatas o sea que sencillo mucho más económico que el original y encima súper delicioso que más podemos pedir ánimo y al fogón y sobre todo feliz año que no le guste el pulpo por los huevos de la gallega ha terminado con el pulpo por los huevos de la